en Tacna. Está con nosotros Eduard Vargas, el exjefe de la oficina justamente de la Defensoría del Pueblo en Tacna. Señor Vargas, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. Un gusto estar con ustedes y con todos los amigos presentes. ¿Cuál es el rol que está cumpliendo en estos momentos, señor Vargas, la Defensoría del Pueblo al sur de nuestro país? Con un panorama bastante preocupante como el que nos ha narrado nuestro compañero Javier Rumiche. Bueno, el rol más importante que realizamos justamente es la protección de derechos fundamentales y derechos humanos justamente de este sector, pero en específico del sector más vulnerable de los migrantes. En ese sentido hemos intervenido, ya nos hemos entrevistado con varias autoridades, nos hemos apersonado a Santa Rosa, haciéndole ver que el Tribunal Constitucional también ha emitido una sentencia para un tratamiento diferencial y considerado de este sector vulnerable de migrantes, ¿no? Llamemos niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas y adultos mayores. Tengo entendido que el día de ayer, justamente con la visita del ministro del Interior también, se han dado ciertas facilidades para que entre un grupo aproximadamente de 21 familias muy vulnerables y el día de hoy también ha ingresado un grupo. sabemos que hay una población en la frontera aproximadamente de 100 a 150 personas, ¿no? Entonces, ese aspecto, por ejemplo, resulta muy favorable, ¿no? Nosotros nos apersonamos, hemos recomendado justamente la atención debido a esta sentencia del Tribunal Constitucional, los tratados internacionales y sobre todo que la propia ley de migraciones, en el artículo 11, considera esta posibilidad de atender el tema de personas vulnerables, ¿no? Entonces, esa es nuestra intervención por el momento. En las personas que ya se encuentran en la ciudad, ¿no? Como lo ha señalado tu enlace, tenemos un grupo de venezolanos que ya radican en TAM, ¿no? Entonces, y los que están ahorita de manera temporal, hay algunos que han tenido pues afectaciones a la salud, otros temas de educación, también se les está atendiendo y colaborando en el sentido de que se les dé una atención eficiente y efectiva. Señor Vargas, para hacer una especie de balance, me parece, a esta fecha, 28 de abril. Hasta el momento, usted menciona que han ingresado ya a territorio nacional 21 familias o más. Así, muy vulnerables. Ajá. El día de ayer, si me permites, Valeria, desde que empezó la crisis hace 15 días, ya, de acuerdo al protocolo de Perú y Chile en el tratamiento del pase de personas, todos deben ingresar con documentos. Ese era lo que dice el protocolo. Nosotros aducimos al área de migraciones, el artículo 11 de la ley de migraciones dice, excepcionalmente, personas vulnerables. Entonces, tengo entendido que todos los días ingresaban un promedio de seis, de siete personas migrantes, pero con documentación y algunas excepciones por vulnerabilidad. Entonces, el día de ayer, por ejemplo, ya nos enteremos que ese número ha subido un poco, 21 familias. Y hoy día también ha habido un grupo de personas que han sido debidamente, supongo yo, conversado con ellas y atendiendo la vulnerabilidad que están sujetas. Entonces, el día de mañana voy a solicitar los datos más precisos para saber bajo qué condiciones han ingresado también. Entonces, ese es uno de los temas muy delicados que tenemos en este momento. Y yo solamente para cerrar, señor Vargas, ¿se está garantizando la presencia de la Defensoría del Pueblo en este punto, al sur de nuestro país, en la frontera? Porque sabemos que hay presencia de la policía y hay presencia también de los militares, que si bien es cierto, las autoridades han dicho que a pesar de la presencia de los militares no es una zona militarizada y se va a tratar de cuidar y hacer prevalecer justamente los derechos. Es importante, por supuesto, que se sepa que hay presencia de la Defensoría en este punto de nuestro país. Sí, estamos en alerta las veinticuatro horas, asistimos a todas las reuniones, justamente ayer estuvo el ministro del Interior, le dimos ese alcance. No, no nos han convocado, pero sí estamos en contacto con todas las autoridades, porque justamente en la reunión de ayer quedamos que esta situación nos demanda una presencia activa de todos. Entonces, nosotros siempre con ese enfoque de derechos para que sea entendido cualquier situación. Nos alegra mucho de que el día de ayer haya habido una fluidez, porque sí estábamos constatando esta vulnerabilidad extrema en este grupo de personas. Tiene usted información, señor Vargas, para cerrar, si es que de repente va a acudir hasta a este punto de nuestro país algún otro ministro o ministra. El día de hoy sé que estuvo el ministro de Defensa, ¿no? Se acercó a la línea igual ayer, el ministro del Interior estuvo presente. Es válido estas visitas porque de alguna manera integran también a las autoridades en la región, ¿no? Y tratamos de conversar. Ayer fue una reunión muy fructífera porque creo que se tocó varios temas, se recomendó varios temas, inclusive estuvo también la iglesia, ¿no? Hay que felicitar también el apoyo que brinda la ACNUR y la OIM porque les proporciona alimentación para los sectores más vulnerables. Sí, recordemos que hay niños, hay ancianos, hay mujeres embarazadas y creo que ese es el rol de la Defensoría en esos momentos de darle protección y orientación también a estas personas, muchas familias que están huyendo o están buscando ciertamente un lugar un poco más tranquilo para pasar la noche, para pernoctar o estar, digamos, a salvo con los hijos. Y esperemos que esto se pueda evaluar de manera muy, pero muy muy cuidadosa por parte de las autoridades. Muchísimas gracias, señor Eduard Vargas, jefe de la Oficina de la Defensoría del Pueblo en Tacna, que nos atendía.